ECOINNOVACIÓN 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 ESCERRICASCO ETO ORTEZ AGATIC ETA POZTE NAU GENTE GUTXIGOGOARA BAÑA OSO GENTE POTENTEA ETA INDARTSUA TECHNOLÓGICO AQUÍ GRACIAS POR VENIR OI ESPERO PODER OFRECEROS ALGO SOIS UN PÚBLICO MUI SELECTO SOIS UN POCO MENOS PERO MÁS SELECTO QUE TE LOS DÍAS EME OBIÉN E E ANTES DE EMPEZAR DOS COSITAS QUERÍA AGRADECER LO QUE VEI A CONTAR ORA Y AHORA LOS RESULTADOS SOLO HAN SIDO POSIBLES POR UN EQUIPO UN EQUIPO QUE ESTABA ANA ESTABA HITOR ESTABA Íñigo ESTABA LEIRE ESTABA CHEMA ESOS SON LOS QUE HAN ECHO POSIBLES LOS RESULTADOS DE AHORA QUE LO CUENTO SOY UNO MÁS DE ESE EQUIPO QUE LOS VA A CONTAR EN SEGUNDO LUGAR TAMBIÉN QUERÍA AGRADECER A INNACIO QUINTANA QUE ESTÁ AQUÍ A LENTE QUE HA SIDO UNA DE LAS PERSONAS QUE SIEMPRE NOS HA ILUMINA MUCHO EL CAMINO Y BUENO, SE LO QUERÍA RECONOCER EN PÚBLICO PORQUE EN LOS PRÓXIMOS TIEMPOS PUES YA NO PODEMOS CONTAR CON SU APOYO Y ESTA TARLA O ESTA PRESENTACIÓN SE LA DICO A UN SEÑOR DE 94 AÑOS QUE ESTÁ AQUÍ EN PRIMERA FILA QUE TIENE ESTA PELA Y QUE ES UN SEÑOR SIEMPRE QUE QUIERE SIEMPRE APRENDER Y QUE YO HE HEREDADO SU CONCIALIDAD INAGUANTABLE SOY MUY CURIOSO Y QUE ES IMPRECENSIBLE PARA INNOVACIÓN ESTE SEÑOR ES MI PADRE Y SE LE DICO A LA PRESENTACIÓN Pues nada Pues empiezo Empiezo Os traslado un poquito Una primicia Que es la encuesta de innovación De USTAT Que La hemos valorado Así nos ha llegado recientemente el detalle Y la hemos podido valorar Porque es la primera vez Que valoran la eco-innovación Que se ha hecho en eco-innovación En los últimos dos años En las empresas En azul En la columna azul Tenemos La cantidad de empresas De más de 10 empleados Sobre el total Y en la columna naranja Tenemos El potencial La potencia económica De esas empresas Que responden ¿Vale? Entonces os quería trasladar Dos mensajes Con esta encuesta Que si nos han hecho pensar mucho Y es la primera Es que por primera vez Vemos mucha fuerza En las eco-innovaciones Realizadas en producto En reciclaje En durabilidad En eficiencia energética En el uso Nos ha sorprendido Son cantidades De empresas De más de 10 empleados Del 20% Del 10% No es nada irrelevante Y todavía nos sorprende más Que en un aspecto Muy poco habitual Que es la durabilidad De producto La economía vasca Que es decir La potencia económica De esas empresas Que responden Un 35% Casi De De la facturación Económica De esas empresas De Euskadi Industriales Está trabajando en durabilidad De producto En los últimos dos años Y lo está haciendo ¿Vale? Es un dato muy curioso Claro, todo esto ¿De dónde viene? No solo Hay muchas más cosas Pero viene De lo que después A los que habéis participado Repartiremos Y es de un histórico De ya de 6, 8 años De proyectos De coordinación Con las empresas De conexión circular Con las empresas vascas La mayoría pymes Un 75% pymes ¿Vale? En metal En químico En maquinaria En alimentación En bienes de desconsumo En construcción Y obras En movilidad En equipos eléctricos Y electrónicos Tenemos aquí 105 ejemplos Casi son el doble Porque 40 Todavía no ha acabado Y otros 25 Los tenemos en cartera Pero no hemos llegado Entonces Tenemos esos resultados Que queremos mostrar un poquito Ese era el camino Que hemos iniciado Hace 8 años Con 2 pilotos pequeñitos Y ya en el 2016 Nos lanzamos más a la piscina También con el apoyo Del Fondo de Innovación Del PCTI Y apoyando La economía Un poco más en serio Más colaborativa Más estratégica En el 2020 Entra en marcha El PCTI 2030 Que empieza a asumir La economía circular Ya como un tema transversal Estupendo Hemos conseguido Colocar todo esto En el sitio adecuado Y empezamos ya Con un planteamiento Más de iniciativas Transformadoras Con lo que estamos Rehaciéndonos Buscándonos Ya más valor En estas líneas De trabajo Ya veis que Estábamos acabando En 45 proyectos Por año Con un entorno De 2 millones de euros Es muy poco Es el 5% De los presupuestos En el gobierno vasco Entre la CITEC Y todo En presupuestos De innovación circular Pero el 50% De los proyectos ¿En qué proyectos Hemos andado? Esos 218 proyectos De los últimos años Han estado centrados En dos partes Por un lado En producto Y por otro lado En materiales Cuando hablamos de productos Son productos un poco más complejos Son equipos Son componentes Son piezas complejas Y en materiales Ya veremos En materiales Vemos que es plástico Caucho y composites Lo más importante Metales clave Y técnicas Para procesar los metales Minerales De construcción Y algo de bioeconomía Que no tocamos tanto Porque hay otras entidades En el gobierno vasco Y en productos Estamos hablando De diseño de equipos Y también de esa Retención De valor de productos Que hablaba Eduardo Que incluye La reparación avanzada La remanufactura O la servidización Para la durabilidad De los productos Otra cosa curiosa Que todavía no estamos En resultados Todavía estamos Enumerando lo que hay Es que La mayoría De los proyectos Está dentro De una cadena de valor En colaboración Con diferentes agentes Pero muchísimos Como veis Las cifras Son los números De proyectos Están Y se trabajan Entre diferentes cadenas De valor Que hasta la fecha Tenían una colaboración Muy limitada Y nos parece Un factor clave De complejidad Que vemos muchísimo En los proyectos Esta es la realidad De los 218 proyectos Otro tema Que nos parece importante Y ya estamos Advantándonos A los resultados Es que No nos interesa Realmente tanto La innovación Es un poco raro Nos interesa Que haya mejor ambiental De verdad La innovación Solo es un medio Y un debe Imprescindible Es que sea un negocio Rentable Claro Si no No va a haber mejora Entonces Pero lo que nos mueve Como vive realmente Es la mejor ambiental Por eso Lo que primero miramos Es si hay viabilidad Medioambiental Después miramos Si hay viabilidad Técnica Si hay viabilidad Económica Si hay viabilidad Comercial Que no es lo mismo Que la económica Que muchas veces Nos olvidamos Porque la nueva solución Aun pendiente De comercializar O ejecutar Tiene que satisfacer La demanda De las empresas Al aportar Más valor Que la competencia Así de sencillo Pero eso no quiero decir Que vendas Finalmente Hay que estar en el mercado Y estar en el mercado Significa que Se han realizado Las primeras ventas De pago Pagadas No es lo mismo Vender a precio casi cero O se ha implantado En los procesos De la empresa Eso es Lo que estamos midiendo Cuando hacemos los proyectos Porque queremos llegar al final Entonces La realidad De estos proyectos Es que en estos momentos Estamos en una tasa de éxito Del 24% Que está en el mercado De soluciones De los proyectos Ecoinnovadores Es una cifra Que parece baja No lo es Si conocéis El mundo de la innovación No es una cifra baja Aun y todos Somos ambiciosos Y la queremos incrementar Vale Pero no solo eso También nos interesa Gastar bien El dinero público Por eso Siempre miramos El coste efectividad De los proyectos Están un poco más Actualizadas las cifras Que algún dato Que se ha dado antes Entonces en realidad Hay un coste efectividad Ambiental Y ahí Estamos especialmente Ruyosos Lo medimos Como kilogramos De geis Anuales Reducidos Por cada euro público Que gastamos En este momento Estamos por encima De los 30 kg De geis De CO2 Reducidos Por cada kilo Desde un enfoque De ciclo de vida No estamos hablando De emisiones directas Entonces es un dato Muy fuerte Si comparamos Con otros instrumentos Que hay por ahí Y después también Estamos en un entorno Un poco por debajo De los 20 euros De facturación anual Adicional Que conseguimos Por cada euro Una vez público Si nos comparamos Con el programa Que lideró en su día El señor antes Pavel Misiga Con el que hemos trabajado Muchos años Estamos en un planteamiento Prácticamente similar Al mejor programa Que nunca ha habido En la Comisión Europea De co-innovación Que era el ECOAP Que después se integró En dos problemas Y se diluyó Era el mejor programa Que nunca hubo Se meten los grandes problemas Y a veces ya pierden eficiencia Eso es lo que les pasó Entonces estamos orgullosos De esa parte Pero todavía más orgullosos Estamos de que Hay resultados Voy a ser honesto Los resultados Que aquí os indico Son resultados Previstos Cuando acabamos los proyectos Con éxito Y esos resultados Que se prevén Tres años más tarde De acabar el proyecto Con lo que Todavía hace falta un afino Y después esos afinos Suelen costar ¿Vale? No es una cifra perfecta Pero si vemos Los GES reducidos Los CO2 Estamos por encima De los 350.000 toneladas De materiales ahorrados Que la mayoría Va vertedero Hasta la fecha Por encima De los 400.000 toneladas De facturación adicional Conseguida O que prevemos conseguir Con los proyectos Acabados Con éxito 150 millones de euros En empleo Por encima De los 200 empleos Casi todos De calidad Entonces son Las cifras Que nos sentimos Muy orgullosos Estas son las empresas Que lo hacen posible No somos nosotros Nosotros les pinchamos Les ayudamos Les asesoramos Les animamos Pero al final Son ellas Las que se han implicado Hasta la pestaña Y lo han hecho ¿Vale? Pero no son las empresas Aquí tenemos Los agentes tecnológicos ¿Vale? Si os fijáis Los más importantes Son los de arriba Todo ese grupo Que básicamente Pertenece al BRTA Astronastic, etc. Etc. Que es el grupo Que más proyectos Colabora para que Se hagan realidad Esos proyectos De co-innovación Voy a pasar muy breve ¿Pero qué nos está pasando? Que después de tantos proyectos Esos 200 proyectos Al final En cada carne de valor Se está construyendo Realmente Un ecosistema Un ecosistema De empresas Que ya está rodando Y que es una inversión Fundamental Para todo lo que se ha hablado antes Cuando Jorge Fernández Hablaba De toda esa relevancia De esos ecosistemas De empresas Pues ahí Con ese tiempo Hemos ido construyendo De algún modo Y están bastante maduros Para profundizar Estamos viendo En el metal Desde el diseño En la fabricación La distribución Nos saltamos un poquito El uso en este caso menos La reparación Retención de valor El reciclaje Hay empresas en todo Con nombre y apellido Haciendo proyectos Y con la confianza Y cercanía Que es típico Made in the bus country Que la tenemos En automoción Y en otros Aspectos de movilidad Con un refuerzo En diseño Un refuerzo en la reparación Retención de valor Lo mismo Que en maquinaria Equipos Mucho diseño Mucha reparación Y retención de valor Y ya Y en construcción Un sector muy diferente Con materiales de construcción Sobre todo En el que el reciclaje También coge más peso Pero también el diseño Y no cualquier diseño Un diseño también Acercándose al 4.0 Y a la tecnología Lo que hemos conseguido Es construir Ya una masa crítica De empresas Que está ahora Con ganas De colgar más profundamente Vuelvo un poquito Por qué han hecho todo esto Y en este documento Este documento Un poco gordito Que está en la web Colgada O se colgará en breve Lo que sí vemos Que hay unos factores Metidantes Cada proyecto Desde el inicio Miramos por qué empieza el trabajo Y lo seguimos Y lo confirmamos Y la verdad Que más de la mitad De los proyectos Se impulsan Y se inician Porque llegan Nuevas regulaciones ambientales Que todavía están En fase de cocina En la comisión A ver El proceso tarda Más de 5 años En que se cocina Pero en esos 5 años Se cuecen Las oportunidades de negocio ¿Vale? Porque faltan estándares Faltan concreciones Y es el momento De empezar a rodar Porque si no vas tarde Cada mes Nos llega un empresario Brillante e innovador Que le tenemos que decir Que va 5 años tarde Y eso nos da mucha rabia Porque se le ha colado Este proceso De generación De nuevas regulaciones Que de momento Cuando se está debatiendo Es cuando están las oportunidades No cuando llega la ley Demasiado tarde También hay posicionalmente En el mercado Competibilidad Sobre todo en costes Como factor motivante Si lo miramos Coincide bastante Con los factores motivantes De esa encuesta de innovación Que recientemente Hemos podido valorar Y han llegado los datos Que es la primera vez que se hace Y ya vemos Que va en esa dirección Si lo único que quiero resaltar Que menos mal Que las empresas grandes Están un poquito más atentos A la demanda de innovación Del propio mercado Internacional Y de las regulaciones E instrumentos A futuro Que nos parece muy muy relevante Como hemos visto Todos estos días Actualmente Las pymes Todavía están más dormidas Con lo que va a llegar Y con la demanda De los mercados internacionales No os voy a contar Un segundo Solo es lo que ha pasado este año Figuraros las cosas Que están llegando Con nombre y apellido Se han mencionado Pero se ha puesto una tabla seguida Esto es otra más La comisión intenta explicar Un poco más Cómo nos va a afectar Pero estamos orgullosos Un poquito también Tener en Euskadi Un marco Que es la estrategia De economía circular De Euskadi Que es con su plan correspondiente Y el PCTI 2030 Que ha integrado Como ya hemos visto antes Con Jorge La economía circular Transversalmente En todo el plan de ciencia y tecnología Eso es bueno Bueno para todos Para nosotros Para vosotros Quiere decir que Nos coordinamos Para que las financiaciones Y las apuestas Sean integrales De este gobierno vasco ¿Vale? Ese es el grupito La mayoría de este grupo Estáis aquí en esta sala Que es el comité de coordinación De ese grupo De pilotaje de economía Que uno de los grandes pilares Es justamente La economía circular Ahí están los logos De quienes están representando Este comité de coordinación Y lo que está haciendo este grupo En colaboración Estrechísima Con el equipo de Ricardo Bueno Del BRTA Es afinando más Los ámbitos prioritarios Se ha hablado mucho De que hay que centrar el tiro Que hay que remar En la misma dirección En este momento Estamos en ese proceso De remar Y de definir Dónde están las oportunidades De país No solo cada uno a su cuenta Como pequeña empresa Sino si hay ámbitos Que podemos remar juntos Para tirar para delante Entonces en rojo están Las de economía circular Y en verde hay otros ámbitos Que son más de adaptación climática Gestión de suelo Y cero contaminación Entonces en rojo oscuro Son las que vamos a tratar después Hoy en las mesas En las mesas de retos ¿Vale? Y también las de verde oscuro ¿Vale? El año este pasado Y este año Ya hemos hecho un experimento De intentar construir proyectos Con las empresas En colaboración público-privada Retadores de economía circular Con un factor motivante Un driver ambiental clave De la Unión Europea Una oportunidad de negocio Real, transformador A 2030 Que podría ser De 100 millones de euros Al año de facture Por ejemplo Y a partir de ahí Definir qué hace falta De I más D realmente ¿Eh? Para después ya Buscar los canales de financiación O lo que haga falta Pero primero Desde el negocio Bajemos al I más D Hay una serie de experiencias Acabadas Algunas como Zikaucho Que ahora está con un gran Asitec estratégico Después de este proceso Y otras en marcha Muy avanzadas No voy a entrar En las maravillosas conclusiones De Jorge Fernández Me encantaron las de ayer Que se resumen A retos exigentes Y grandes oportunidades Y si entro en las tres conclusiones Clave para mí hoy Habéis visto estos días La innovación circular Está en marcha No es economía circular Solo La mayoría de las cosas Que habéis visto ayer Son eco innovación Proceden de estos proyectos O de otros Pero es innovación Os confirmo también De verdad Que el escenario Para la economía circular Ha cambiado completamente Desde el año 2020 Y llevo 30 años Trabajando en IOVE En economía circular 30 Estoy de los más viejos Trabajando en economía circular Y ha cambiado todo Nunca hemos tenido esta situación Como ahora Jamás la hemos visto ¿Vale? Entonces, realmente Este impacto que vemos ahora Son unas 700 empresas vascas Con 65.000 empleados Y una facturación De 26.000 millones de euros Están seriamente afectados Joder Estamos hablando De otra historia Ha cambiado completamente Y lo que también Queríamos trasladar Que podemos Disparar a perdigones A cualquier cosa O podemos apostar Por iniciativas circulares Transformadoras Más concretas Que aporten a este país Desde la colaboración En las cadenas de valor Y creo que es lo que tenemos que hacer Centrarnos Y elegir Y no disparar a cualquier cosa ¿Vale? Que es lo que a veces Hasta la fecha Hemos disparado en bastantes cosas Y tenemos que centrarnos Un poquito más Por eso Lo que hacemos hoy Es repartirnos En tres salas Con un sentido La primera Es una economía La información ambiental De la cadena de valor Con los pasaportes digitales De primer punto De producto Y de segundo La construcción industrializada Sostenible Que tiene muchísimo que ver Con la información Y con otras cosas La segunda sala Va dirigida A incrementar La calidad De los materiales reciclados En plásticos sostenibles Pero no en cualquier cosa Este país Es un país de automoción Lo hemos visto Centrémonos ahí Donde hay más valor Por unidad de producto Y por tonelada de producto Y en segundo lugar El acero y aluminio secundario Que es la columna vertebral De este país A nivel industrial Y en tercer La tercera sala Es más curiosa Y combinamos En servicios avanzados Para prevenir riesgos Ambientales locales Nos centramos En la recuperación De suelos Que también es economía circular Porque evita Que vaya vertedero Y nos centramos En soluciones técnicas Para la adaptación climática Que como decía Maya Barredo Consideramos que Es un ámbito de oportunidad Adicional Pues agradezco muchísimo Vuestra atención Y creo que toca el café Si no me habéis dicho Perfecto Pues nada Hasta luego Hasta luego Gracias La tercera sala La tercera sala